Ahora saludo con muchísimo gusto al doctor José Luis Gutiérrez Herrera. Doctor, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. Hola hija, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario doctor, muchas gracias por haber aceptado y pues un tema importante y sobre todo que está muy en boga por la cuestión de los padecimientos de COVID que ya llevamos casi dos años doctor con estos padecimientos. ¿Cómo han afectado a las personas que tienen cáncer? Gracias. Bueno, ya te había platicado hija que desgraciadamente este tiempo el que nos hace impersonal todas las relaciones y cuando nos atrevemos a querer socializar nos estamos atreviendo también al riesgo de enfermarnos. Ha habido picos, suben y bajan, como dice el maestro Flavio, a veces rojo, a veces amarillo, a veces verde. Esa incertidumbre que tenemos para mandar a nuestros hijos a la escuela, para abrir los espacios. Todos, todos, de veras que todos tienen razón, se han dificultados. Nosotros hemos insistido en los derechos habientes, por favor, intente no venir al hospital, salvo que sea una verdadera situación de urgencia. Porque es un medio de cultivo, un hospital es un medio de cultivo para poder adquirir cualquier enfermedad infecciosa, ya sea viral o bacteriana. Es cierto que te platicaba hace rato que aquí estamos en esta sala de quimioterapia que tenemos, o sea, de paso una de las más hermosas y completas salas de tratamiento médico del Estado. Todo, todo completo y actualizado. Hemos visto, no que haya aumentado en la misma frecuencia de incidencia de tumores mamarios, el cáncer más frecuente actualmente. La mujer mexicana, no derechavientes y no derechavientes de aquí de Puebla, es el cáncer de mama. Todavía tenemos porcentajes de que, bueno, la mortalidad es muy alta cuando se abandonan. El tratamiento médico, quirúrgico y radioterápico ha ayudado a mejorar la sobrevida y casos de curación de cáncer de mama. Pero para esto ya desde, bueno, desde el principio de este rectorado se inició centros de detección oportuna de cáncer que tenemos, sobre todo para la mujer, tanto de cuello de la matriz como de la mama. Y muy pronto ya estábamos a punto de instalar el centro de detección oportuna y tratamiento gratuito del cáncer de próstata. Pero se vino a esta desgracia y se desconectó el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAM. Nos ha hecho la sede, somos la subsede del Instituto Nacional de Cancerología acá en el hospital universitario. Todo lo que llega allá de Puebla, este, nos lo mandan. Ese tenemos el avar y el apoyo de todo ese grupo de investigación, investigadores y trabajadores. Bueno, pues este, aquí como en todos los centros oncológicos, la asociación de un paciente con tumor maligno, la palabra de cáncer la quitamos porque provoca mucho, mucho, mucho prurito en la población. El tumor maligno que aparece en el ser humano ya es una muestra de que la batalla, entre comillas, entre nuestras defensas y el tumor, la hemos perdido. Entonces, pues habría que, basado en eso, habría que reforzar nuestras defensas para que el tratamiento, el organismo responda mejor a un tratamiento. Existen tumores curables totalmente, un tipo de leucemias, de linfomas, de cáncer de tiroides, de linfomas, de tumores testiculares. Entonces, así, estos prácticamente son curables. Y los demás van siendo curables de acuerdo a la etapa que llegan con nosotros. Por eso es tan importante no esperar, la señora no esperara que tenga 60 años y venga a ser su papá Nicolau. No, por favor, desde que inicie su vida sexual activa, tiene que asistir de acuerdo con su médico, la invite a que se le haga su detección oportuna de cáncer cerviculterino, que es otra vez del papá Nicolau. Que es inocuo, no duele, en toda la República es gratuito y sí se pueden detectar lesiones desde mucho antes que vayan a ser malignas. Y esto también, igual que el COVID, es transmitido por un virus, Dios mío. Este, el virus del papiloma humano es el que genera el cáncer del cuello de la matriz. Se han encontrado en algunos otros tumores también la existencia del virus, de algún virus. No hemos correlacionado en general virus y cáncer. No hay más que algunos casos que nos pueden explicar lo que llamamos la fisiopatología, es decir, cómo enferma un virus al paciente. Y en este caso, en el que sí sabemos que es un virus, pero también sabemos que es un enemigo anónimo. No lo vemos, no lo identificamos, sabemos que existe, pero aún, aún no tenemos la identificación característica. Decimos, este es el fenotipo, es decir, el tipo de tumor, o digo, de virus es este y este. No, solo vemos efectos secundarios. Doctor, tengo una duda. Usted nos comentó hace unos momentos que las personas que tienen el sistema inmune bajo o sus defensas bajas son más propensos a que sean atacados por un virus. En este caso, bueno, estamos hablando del que ahorita a todos nos tiene vueltos locos, que viene siendo el SARS-CoV-2. Pero, este, ¿qué hacer o cuáles son las recomendaciones usted como oncólogo para evitar o que nuestras defensas bajen y que estemos vulnerables para adquirir este virus y evitar precisamente la enfermedad, ¿no? Que de alguna manera podamos obtener el contagio como tal. Bueno, sí, hija, mira, aquí está, si ya tiene, si ya tiene paciente, la gente, una neoplasia, un tumor maligno, por favor. La asociación con esta virus, con esta pandemia, prácticamente es, es, este, ¿cómo diría? Está pocas oportunidades porque, por un lado, estamos indefensos y, por otro lado, nos apalea el virus. Entonces, nos deja casi indefensos. Por eso insistimos, en esta temporada, ¿sí?, podemos evitar y evadir todo lo que significa incorporarse a un osocomio, incorporarse a un hospital, salvo en situaciones muy necesarias. Por ejemplo, mis pacientes que tienen un, un, periódicamente que asistir aquí a que les pongamos sus, sus medicamentos. Bueno, pero aquí, como verás, tenemos toda la sana distancia, tenemos un asiento sí, otro no, todos los que entran desde todas las medidas que tiene el hospital, más su cubrebocas. Lo que insistimos, que nos escuchen todos los pacientes de todos los lugares, procuren no llevar a niños al hospital, por favor. A veces llegan niños y andan por aquí, porque los niños se pueden contaminar por todos lados, así es que habrá que evitar, no solo de esto de COVID, sino de otras enfermedades. Y sí, pacientes que están inmunodeprimidos, que están débiles, que están sin defensa, con un estornudo lejano y pasen por ahí, o que tomen la manija del coche, del camión, y que haya sido contaminado por alguno, un paciente, inconscientemente, pues ya se contaminaron. Siempre que salgan a un hospital, siempre que salgan a un lugar donde haya un conglomerado humano activo, lleguen a casa, quítense la ropa en su coche, en su casa, tengan ahí la entrada, una bata, quítense la ropa que llevan, pónganse la bata, bañense lo más pronto que puedan, y lo mismo, que se saniticen, y que siempre estén. Cuando vayan a un supermercado, por favor, pónganse guantes desechables, y cuando salgan, se los quitan. Todo el cubrebocas, ya te había dicho, hemos encontrado infinidad en la calle, que tienen el cubrebocas, si es que tienen el cubrebocas, lo tienen como bozal, cubriéndose la boca, y donde se sale, si entran los gérmenes, es por la nariz. Entonces, nosotros hemos hecho muchos estudios en los que ponemos, se llaman cajas de petri, son medios de cultivo, y en cada respiración salen miles de microbios, que eso nos obliga a exigir a nuestros estudiantes y residentes que se cubran boca y nariz cuando estemos operando. Eso es ya tradicional. Pues ahora, en el otro caso, esta situación de que, bueno, yo creo que es cosa del gobierno, eso de que la pandemia, son cosas políticas. O hay otros muy religiosos, tengo una paciente, que pues secuencialmente les hablo, ¿cómo estás? Como te dice, yo estoy muy bien. Dice, digo, ¿ya te vacunaste? No, porque yo estoy muy bien con Diosito, él me protege. Digo, ay, pues me lo saludas porque te va a llamar muy pronto. Sí. Esto no es, uno tiene que protegerse, no solo con la, con el rezo psicológico o desde el punto de vista de creencia, nos ayuda, pero lo que sí debemos hacer es vacunarnos, que es una muestra. Le digo, si estás muy bien con Diosito, pues escúchalo, dice, ayúdate que yo te ayudaré, pues ayúdate tú para que él te ayude. Como verás, en esta ensalada de clínica, lo que queremos insistir es que la cultura de medicina preventiva, la de lavarse las manos, que este hospital ha tenido premios desde hace muchos años por la cultura del lavado de manos. Si hay alguna institución que haya sido certificada por el solo lavado de manos, somos nosotros, porque aquí todos sabemos, lavarnos lo mismo, no solo el punto social, sino el punto de vista quirúrgico, nosotros tenemos cero infecciones por transmisión de. Y esto debe ser orgullo para nuestra universidad, porque somos vanguardistas de eso y otros tantos programas, la lactancia materna, el hospital amigo del niño y de la madre, la detección de personas de cáncer, la docencia activa, y en este caso, en este caso, escasamente hace tres años tuvimos la premiación de este lavado de manos, especialmente por una gripe que teníamos por ahí, contagiosa. Así es que los, la entrevista que me haces, hija, te la agradezco y la aprovecho para sugerirles, caray, yo ya no, ya si le exijo me vayan a acusar a los derechos humanos, pero por favor que tengan conciencia, todos, es que a mí no me va a pasar. A ti y a mí y a todo mundo nos puede pasar, somos seres humanos y después andamos preguntando por qué a mí, por qué a fulano, porque somos medios especiales, por qué a mí me dio y a ese que es muy malo no le dio. No, 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 así no podemos pasar. Primero, el amor empieza por uno mismo, deben de, de quererse. Si no te quieres tú, es muy difícil que te quiera otra gente más que tú, salvo tu abuela. La abuelita sí nos quiere más que nadie. Pero como verás, es cierto, la angustia que nos da, es que si tenemos una detección, nos detectaron un tumor maligno y andamos en la calle y que me voy al fútbol y me voy al béisbol y a oír o a ver a un personaje, no, por favor, esto es ser inconsciente, esto es buscar la muerte, la verdad, así es que veo como con tanta avidez ya que abran los estadios, que abran, caray, aquí está mucho negocio, abren los negocios, nos vamos a la calle, y nos morimos o como otros dicen, o de inanición o de tristeza en la casa. Cuidado, valoren bien, valoren bien, ponderemos cuál es el concepto de la vida y la importancia. Yo les sugiero y te agradezco, insisto, que eso se transmita, por favor, educación, hace ya muchísimos años cuando este hospital nos lo entregó, yo todavía empezaba de médico, el licenciado López Mateo, su esposa, la maestra, tenía que ser maestra, Eva Sámano de López Mateos, cuando le preguntaron, maestra, ¿qué sugiere usted para la salud de México? Oye, qué sabias palabras dijo, dice, México necesita dos dosis de educación y una de medicamentos, ¿tú qué opinas? Pues yo creo, doctor, que con esa frase nos vamos a quedar, una frase muy acertada y como usted dice, hay que tomar nuestras precauciones, hay que usar el cubrebocas, pero bien colocado para que en efecto nos cuide, nos proteja, porque tomemos en cuenta que este virus, como usted bien lo comenta, entra por la nariz, entonces no importa que tengamos una enfermedad o que no la tengamos, en el caso de los enfermos que tienen el tumor maligno, pues igual no está por demás poner más atención en los cuidados de lavarse también las manos, como usted lo dijo, y pues yo le quiero agradecer por estas recomendaciones, doctor, y seguiremos en contacto con usted próximamente para que nos vaya pues platicando y actualizando de todos estos temas, cómo se van dando, y aparte también vamos a tener pendiente la, un, bueno, no vamos a adelantar para no este, no quemar la información, pero próximamente una sorpresa que usted nos va a dar, doctor, le agradezco, le agradezco de verdad su participación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.